En esta vida nadie quiere la desgracia Van muertos de risa, viven de la delincuencia Tres la medicina, pero no eres la farmacia Búscate lo tuyo, el envidia, la indiferencia Escribo mis canciones, esa es la diferencia Sin estar pegado, ando rifando en Francia Nada le debo al juez, ya he pagado mis sentencias Es celos mami, dice, difícil, Kristian Dímelo Rosada, La Maldosa Dímelo Scarlet Loco, baby si te choco 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 Suena la Maldosa Loco, baby si te choco Loco, baby si te choco Dinero pa' todo el combo Dinero pa' todo el combo, soy el que bufa el rumbo Somos cocaína de la que venden por puntos Pa' la familia y con amor pa' los difuntos Cara cortada, matalos que el mundo es tuyo Mi carnal ta' preso, anda vendiendo kilos Abriendo casas, trabajando, andan los tíos Ya no tengo líos, ahora sueno por los barrios Mi madre dice que no caiga en desafíos, no, en desafíos Baby si te chocó, loco, baby si te chocó Loco, baby si te chocó Esto es pa' las babies, pa' los grifos y los locos Hay pocos amigos, mucho flow para matarlos Hay pa' matarlos, para enterrarlos Con la careta los dejamos masacrados La cocaína parece en peces cuadrados En la calle los viciosos enviciados Somos la moda, somos mal creados Esto es pa' mis putas y mis panas encerrados Dicen cerca y no se atreven a tirarnos Mato leyendas, Randy Orton, Kinoqueados Son pokémones pero ya están atrapados Vivo en la calle, usted perdido, está norteado Soy de Tepito y la Guerrero y todos los barrios Tierra de Aztecas, caballeros emplumados Por eso México es la zona de malandro Mostremos el machete y el respeto de los cabos Loco, 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 baby si te chocó La caja fuerte, loco, baby si te chocó Loco, loco, baby si te chocó Loco, baby si te chocó Esto es pa' las babies, pa' los grifos y los locos Loco, baby si te chocó Loco, baby si te chocó Loco, baby si te chocó Esto es pa' las babies, pa' los grifos y los locos Tienes nueve chavos nikes, andan planeando un robo Lo doy como guiñac, somos libres y locos Vivo en la calle, no le creo a cualquier bobo Quieren imitarnos pero como esto poco Vengo por lo mío, es mi día de cobro Ando bien prendido con un toque color rojo Este vato loco le anda patinando el coco Todo de muchos, confío en pocos Hay hijos de puta que te venden por un toto Loco, baby si te chocó Loco, baby si te chocó Loco, baby si te chocó Esto es pa' las babies, pa' los grifos y los locos Loco, baby si te chocó 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 Esto es pa' las babies, pa' los grifos y los locos Loces todo es pa' las maneras que te chocó Gracias por ver el video